Según la ordenanza municipal con respecto a los espacios de Cintel, en el artículo 8 de los sitios reservados permanentes, el municipio de La Tacunga puede conceder los mismos a ciertas empresas. En lo que tiene que ver a lo que es el Cintel, nosotros tenemos una ordenanza que va funcionando ya por 14 años. En 2017 fue la última modificación. Nosotros tenemos en el artículo 8, en la que habla de los espacios o de los sitios reservados permanentes, el sistema municipal tarifado de estacionamiento de la ciudad de La Tacunga, Cintel, podrá conceder dentro de la zona azul lugares de estacionamiento reservado para los siguientes casos. Hospitales, dos espacios, clínicas, un espacio, hoteles, un espacio y accesos para el área de estacionamiento vehicular de uso público en espacio de quienes cancelarán una tasa mensual del 15% de una remuneración mensual unificada. Es decir, quienes reserven estos espacios deberán pagar mensualmente al municipio de La Tacunga el valor de 60 dólares mensuales. Pero, ¿quiénes pueden rentar estos espacios? Ser un hospital, ser una clínica o ser un hotel. En estos casos tiene que dirigir una solicitud al señor alcalde, él mismo la analizará y verá que esté dentro de los términos que tiene la ordenanza para que sea aprobado. Una vez aprobado, nosotros remitimos el cobro mensual de esta tarifa a la unidad de rentas y se procede posteriormente a la señalización del espacio. El director de Cintel manifiesta que según la señalética vial, los espacios en las calles pintados de blanco o amarillo son lugares donde no se permite el estacionamiento de vehículos. Y en la ciudad, los espacios amarillos son para entrada y salida de autos, y los blancos reservados. De la institución o del negocio que lo está solicitando, en este caso el Hospital Básico Clínica La Tacunga ha solicitado el uso de estos dos espacios mediante la carta dirigida al señor alcalde, la misma que fue aprobada, y hemos procedido a la señalización con la palabra hospital. Estamos nosotros ya en el proyecto de la implementación para el próximo año y ya de todo el sistema Cintel que va a hacer. Este sistema consta de automatización de los espacios o plazas de estacionamiento, consta con una señalética horizontal, ya con tecnología termoformada. Nosotros veremos que ya no tenemos que estar pintando cada momento, sino esto va a tener una duración de tres años. Con este proyecto que se pretende implementar en la ciudad, aseguran que los espacios de estacionamiento no podrán ser utilizados por el mismo vehículo más de dos horas. Para que así exista más disponibilidad de las zonas azules en la ciudad. Para Marca TV, Solange Mateu.